El politólogo Alberto Salón y el economista Leiner Vargas son los candidatos que aspirarán el próximo 15 de mayo a ocupar la rectoría de la Universidad Nacional entre el 2015 y el 2020. En esta elección por primera vez votan 19 mil estudiantes y no una representación de esta como sucedía en el pasado. Además votarán alrededor de 640 académicos y 1148 administrativos. Representa el inicio formal de un trayecto universitario que vamos a comenzar a recorrer para llevar adelante todo un conjunto de sueños estudiantiles de los empleados administrativos de la institución, de los académicos, que es un sueño compartido. El órgano electoral de la Universidad Nacional realizará presentaciones en las diferentes facultades y transmitirá un debate a través del sistema Video Streaming el 5 de mayo de 2015 a las 10 de la mañana para que los estudiantes conozcan las propuestas de los aspirantes.